En una celda oscura del presidio lejano, el penado catorce su vida terminó. Dicen los compañeros que el pobre presidio murió haciendo señas y nadie lo entendió. En una noche fría que el preso deliraba, su mueca tan extraña, dio mucho que pensar. Y sin embargo nadie de tantos carceleros se le acercó a la celda del que no pudo hablar. Dejó una carta escrita con faraces tan dolientes y un viejo presidiario al leerla conmovió. Al mismo faratiricida, con alma tenebrosa, que en toda su existencia amor nunca sintió. En la carta decía, ruego al juez de turno que traigan a mi madre, les pido por favor. Pues antes de morirme quisiera darle un beso en la arrugada frente de mi primer amor. Y en la celda sombría del lejano presidio, su vida miserable, el penado entregó. El último recuerdo fue el nombre de la madre y su acento tan triste, el viento lo llevó. En la carta decía, ruego al juez de turno que traigan a mi madre, les pido por favor. Pues antes de morirme quisiera darle un beso en la arrugada frente de mi primer amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!